No sólo en los indicadores de homicidios, sino también en los propios informes y datos del gobierno federal arrojan que en los últimos cuatro años y medio, ya casi cinco años del gobierno del presidente López Obrador han desaparecido más de 42 mil personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una cuenta aritmética, se trata de en promedio 25 personas diariamente desaparecidas en México. De estas, de cada 10 personas, tres de estas son mujeres. El legislador del tricolor, Luis Enrique Benítez, mencionó que el gobierno federal ha cerrado los ojos ante esta problemática a la que se enfrentan la sociedad mexicana y en la que las autoridades ha evitado brindar una solución para las familias que tienen una persona desaparecida. Seguir negando una realidad que todos los días vemos en las noticias es no querer resolver un problema porque además no hay interés. Estos son datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y o no localizadas, que depende de la Secretaría de Gobernación, si el secretario anda más ocupado en su aspiración presidencial que en su responsabilidad, esta es una de ellas que podemos esperar. Son datos del mismo gobierno, son datos que están publicados. Benítez Ojeda indicó que en los últimos años han sido los colectivos los encargados de hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades. Han sido los colectivos, han sido las familias, han sido las personas de la sociedad civil organizada las que se han dado a la tarea de buscarlas y de encontrarlas. No ha sido el gobierno, rara vez el gobierno ha encontrado a estas víctimas de diferentes delitos o de diferentes formas que existen en México, muchas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Finalmente, el diputado reiteró lo absurdo que resultan las justificaciones que pone el presidente de la República sobre estos temas, afirmando que hoy el país, a pesar de que en su mayoría está siendo gobernado por Morena, no existe resultados en temas de seguridad. Antes también se decía que los gobiernos locales o estatales no cooperan o no ayudan. Hoy, 22 gobiernos y ya pronto 23 son de la 4T. Es decir, también los gobernadores y las gobernadoras son del mismo partido que del presidente. No hay pretexto para no coordinarse. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.